En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. Mi regreso es el más grande de los acontecimientos desde el origen de los tiempos. Si importante fue mi encarnación, y dulce mi santo nacimiento en vuestro mundo, para aquellos que verdaderamente me esperaban, yo os digo hoy. Mucho más grandioso será el día de mi retorno a la tierra, querida de mi corazón. De Rey del Universo. Nadie sabe el día ni la hora en que Dios volverá a la tierra. Solo los signos de los tiempos os la anunciarán. Observarlos cada día. No tratéis de saber, porque todo se soportará. Estad prontos, como si fuera para mañana. Las cosas se cumplirán ante vuestros ojos, y veréis todavía muchas cosas más que han de cumplirse. Ni el fuego ni el agua os han hecho comprender que yo vengo. Los bosques arderán todavía. Las rocas se desprenderán de las montañas más y más. Otras montañas se partirán en dos con fuego salido de sus entrañas. Truenos y relámpagos que os dejarán sordos y ciegos. Y seguiréis todavía dudando de mi anuncio. ¡Yo vengo! Época de horror inédito. Jesús vendrá para impedir que la humanidad se destruya ella misma. Habrá también anomalías cósmicas desconocidas en la historia humana. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. El signo del retorno de Cristo. Después, todas las tribus de la tierra se lamentarán. Y verán al Hijo del Hombre Venir sobre las nubes con gran poder y majestad. En lugar de acogerme ya con gritos de alegría Dudáis si pedís a los profetas Videntes ¿Qué os den signos? ¿Signos de qué? ¿Habéis visto pueblos enteros morir por el fuego de las guerras? ¿Niños morir en manos de criminales Que les han matado de hambre o con el fuego de las guerras? Asesinados Masacrados Abandonados ¿Y todavía buscáis signos Del fin de este tiempo del reino de Satán Con sus secuaces? ¿Qué signos buscáis? ¿Cosas que deslumbren los ojos? Pues entonces Veréis mi cruz Iluminar los cielos Pues tan cierto como que la Virgen os bendice Veréis el signo de mi victoria esplendorosa Mi cruz Que ilumina los cielos Amén Dominus boviscom Bendicat vos Omnipotens Deus Pater Et filius Et Espíritus Amén 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 Gracias por ver el video.